qué tal amigos cómo están pues algo que me estuvieron pidiendo bastante el águila blanca instrumental este vamos a recordar esto un poquito porque ya tiene años que no la toco tanto de re me imagino que así la tocan lleva re mi fa sostenidos o la sido sostenido y re el fuerte es la primera cuerda sería sí 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 sol a la 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 fa sol 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 la la sol fa y otra vez sí 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 sol a la 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 fa sol 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 a la sol fa fa la re mi re do re la toca lenta vamos con la segunda cuerda sol 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 re far re fa 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 re mi 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 fa fa mi re de tres re fa la si la sola Vamos a tocar lento Venimos con la tercera cuerda Sería de re Re, 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 re Si, re, 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 re Permítame Es Re, 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 re Si, do, 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 re, re Si, re, 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 re Si, do, 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 re Si, la, re, fa Sol, fa, mi, fa Va a tocar la lenta y ahora bien lo bueno lo que hace la voz vamos a darle la primer cuerda y otra vez pero mire me mire mi mire para el sol sol mi par mi 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 rey a tocar listo y otra vez corregir sol 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 mi barren mi 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 re fa fa mi re y ahora la segunda cuerda la voy a acuerdar porque no me la hace la 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 si la dodo todo todo la res y la la y otra vez la 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 si la dodo todo todo la res y la la lo que sigue de re 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 do re la do 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 re re si la no acá la lenda y perdona y me equivoco es la 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 sila todo todo la res y la la re 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 do re la todo todo re res y la esa es la cuerda ahora con la tercera papá papá sol pasó el sol 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 para la sol para ver favor pasó el sol 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 para la sol papá sí 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 sol a fa sol sol para la sol para tocar lento y se repite el fuerte y se repite otra vez lo mismo es lo mismo ya no más cuando peter sea que hace la preparación tu amor y 10 por favor es lo mismo el sol 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 mi ventre mi mi me 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 mi mira mimi mi mi me 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 para mi rey todos todos son mi padre mi 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 re fa fa mi re no tiene piel todo cuando cambie tercera la segunda sería de re 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 todo todo torres mes y la 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 si la dodo todo la res y la la de re 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 do re la todo todo torres y la la tercera sí 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 soy la fa sólo sólo vale la solfa pa 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 sol 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 la sol fa fa si 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 sol la fa sol 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 fa la sol fa Y es todo Y se repite otra vez Fuerte y se repite Sencillo Fuerte otra vez Y va otra vez La parte y va para tercera Y el final Esa es la primera así dos a fa fa sol ha sido re para la red y las segundas remy fa sol sol a de mi paso el sol a metemos el sostenido remy fa sol sol los teídos la refalan la tercera la damos derecha el ácido remy fa la refa pero la segunda la primera me pierde está fácil está mediante es que está como que invertida pues la primera la segunda cuerda es la que como que parece tercera pues parece y se repite mucho del rey y eso pues a verse él es un lorenzo saludos para los mejías saludos durán durán saludo más 33 de saludos de la banda la iniciativa de san luis de justique tabasco zacateca saludos 3 después de la pablo mejía pues hay que el tutorial está tan sencillo y pues como es cantada y voy a tratar de de grabar mañana si en un collage las cuerdas para que se junten toda y escuchen pues también que se oye bien pues ahí estamos saludos y denle like el vídeo si les gustó si no les gustó denle un dislike comenten ahí un comentario y un memo y ahí pongan lo que quiera ese encargo saludos buenas noches